Leonardo Castro, el joven jugador de millonarios, se somete a la disciplina y luce un nuevo look desde que se unió la concentración de la Selección Colombia. El equipo dirigido por Eduardo Lara, se alista para el Sudamericano Sub-20, que se cumplirá en Perú el próximo año. Los goles del juvenil Leonardo Castro llegaron a la Selección Colombia Sub-20, premio que le dejó un sacrificio. ¿Te gusta el ver a Peluvito? Sí, pero igual ya me adapté las normas, la disciplina del profe. Entonces aquí tenemos que cumplir esas normas a total cabalidad, sin ningún problema. Tranquilamente ha ido con nosotros a cumplir con esas normas y acá está, esperemos que las cosas se le den. Algo que le cambió un poco los planes al goleador. Extraer las ladas de cabello, todo el ludo extraño. Sí, porque igual trae la mitad de mis cosas del cabello, entonces ya creo que eso ya pasó en segundo plano. Lejos de creer en la historia de Sansón, Leonardo asegura que su romance con la red no lo cortó la tijera. El que juega es un amor, no es cabello ni la normal, con el cabello es normal. Otro amor que espera no se acabe es el de su novia. Todo el mundo yo creo que necesita un cambio ya, va a la hora. Si el talento con el balón no se afecta, ¿será que la eficacia con las mujeres sí? La pinta se afecta, ¿no? No, se sigue igual, intacta. A la hora yo nací un huevo, va a estar yendo bonito a alguien, pero ahí se ve bien, se ve bien. Ah, no, ya ese pedacito sí ya no me corresponde. Ya es la amiga de él que tienen que decirle cómo se ve. Lo cierto es que quede mal o quede bien. Lo más importante es que la historia de Sansón no se repita.